Hablemos claro Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, estás bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otro sí ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y llávete por favor ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver No te va a pegar la broca No estás a gusto, está bien Y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otro sí ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y llávete por favor ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!